... Oye, yo no puedo seguir con el plan. No puedo hacerle eso. Está mal. ¿Mal? Mal está dejar embarazada a una pobre chica, repudiarla y no querer hacerse cargo del crío. Si lo sé, pero hablo de mí. Es mi amigo y... Y si lo hago, me voy a sentenciar. Lo voy a pasar fatal. ¿Cómo te crees que lo está pasando mi hermana? Joder, Cris, es que... Me parece demasiado. Cariño, en el fondo sabes que está mal. Y además, tampoco tiene que ser para siempre. Va, anda. Hazlo por mí. ¿Sabes que lo necesito? Va, va. Vamos. Venga, anda. Despedirme del dormino cuando se despierte. Vale, chao. Venga, vamos, que ya se han ido los últimos invitados. Es el momento ahora. ¿Seguro que no se despertará? Tú le echaste las pastillas en la copa, ¿no? Sí. ¿Suficientes? Las que tú me dijiste. Pues entonces... Venga, anda. Prometo que te recompensaré. Vamos, va. Vamos, va. Entonces, cerdo. Sí, dale. Bien. Joder, no deberíamos haberlo hecho. Ay, Toni, tío, no te pongas pesado ahora. Ya está hecho, asúmelo. ¿No debería haberse despertado ya? No, tranqui, es por las pastillas. Le quedará poco. Voy a forzarlo. Guille. Guille, hijo de puta. Despierta. Guille. Necesito bajar a Portabaco. ¿Te importa quedarte con él? Cuando suba me abres. Vale, no te preocupes. Tío, lo siento mucho, de veras. Yo no quería hacerte esto. Pero es que, Cris... Me gusta mucho, tío. Y la iba a perder. Te juro... que te ayudaré a pagar el borrado... sin que... ¡Quille! 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 Por ti, no, no, por ti. Para que me mire. Lo hice por ti, lo hice por ti, lo hice por ti. Lo hice por ti, lo hice por ti. Podpuedo. Yo no, por ti,ломbé. се, lo hice por ti, lo hice por ti. Lo hice por ti, lo hice por ti, lo hice por ti.